¿Qué haces? ¿Qué tienes que enseñar y qué te esperamos? No, pero igual y ahorita no te llega rápido. ¿Por qué tienen algún momento? ¿Qué tienes que invitar? Y ya nada más les solicitamos. Se adhieran a su casa también. Buenos días compañeros y compañera repudor de la Comisión de Inicia de Medio Ambiente. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria, el fundamento no establecido por los artículos 42, 43, 56, 58, 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del H de Medio Ambiente Constitucional de Tonalá. Jalisco, asimismo le solicito al Secretario Técnico de esta Comisión tome nota y registre la asistencia. Cuando indique la Presidenta, me voy a permitir notar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. No, es nada más. Es el presidente. Sí, está él. Perdón. Regidor Edgar Osvaldo Bañales. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Presidenta Ana Priscila González García. Presente. Le informo, presidente, que al momento se encuentra a través de los cuatro integrantes de esta comisión. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de sesiones del H de Medio Ambiente Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara foro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 19 minutos del día 20 de mayo del año 2022. Según nuevamente, el uso de la voz del secretario anterior. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración de coro legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Número 4, lectura, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de dictamen final bajo el número de acuerdo 178 que tiene por objeto que el Ayuntamiento de Tonalá a través de las dependencias correspondientes efectúe una campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua. Número 5, lectura y de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento y hora del día de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día se somete a su consideración la aprobación del orden del día para los que estén por la afirmativa a favor de estarle levantando su mano. Le informó la presidenta que el punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Tú levanta la mano, mi Alex. Sí. Aquí declaran, podemos ya declarar este... ¿El asunto de... Sí, no? Sí. No, pero no le he sentido. Tenemos que cerrarlo. De las dos. De las dos. El formato de determinada. De las dos. ¿No? No, yo creo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Esto? ¿De la educación y el coro? Ah, no. No, falta dos. ¿Un o no? Pero falta... Falta... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, nada más tiene un... No, no, no. No, no, no. Son dos. Son dos. Son dos de tres. está Alejandro Nájera y su servidora él también está en la educación no, no, es Marta la que necesita es la oncología bueno, todos seguimos así, nada más solicitamos igual que se diera el dictamen ¿no? ¿sí? ¿cuántas está con calidad de dictado sí, 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 ahorita antes de entrar en ese punto nada más supongo, ¿no? de Serviente y Educación es como Manuel Romero pidió licencia entonces ya nada más hay tres integrantes de la comisión con ustedes entonces mientras no se le autorice la separación del cargo vamos a ser pagado del cargo pero con la presidencia sacamos aunque no se dé nada pero no tiene su poro pero la convocación es de yo no sé cuándo pero es que estás convocando a dos comisiones la idea es lo que había comentado es que la saquemos por la gente para sostener los trabajos iniciar, continuar nosotros con la comisión del medio ambiente aprobamos los dictámenes correspondientes hace referencia que no se pudo llevar a cabo en virtud de la ausencia de Manuel y en virtud de la ausencia de la regidora ya ellos si deciden adherirse al dictámen que hagan las manifestaciones correspondientes y aprobamos el dictámen además lo importante es que yo soy el presidente de la conces y nadie ya pues ahí está un malo un malo hola aquí estoy así en ese sentido vamos a ver entonces primero hay que hacer en este momento hacer un desconocimiento la integración de mi compañero Alejandro Conrostro bienvenido y vamos a seguir en el punto número 3 continuando con el desahogo de la presente sesión como tercer punto ahora en el día se somete a consideración de ustedes regidores integrantes de la comisión de medio ambiente se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que se les fue enviada en tiempo y forma y para lo cual les pregunto si es de aprobarse quien esté a favor levanta la mano me informo presidenta que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes de la comisión de medio ambiente ok en el punto número 4 para antes de entrar al estudio de este punto me gustaría hacer de su conocimiento que tenemos como invitados a los integrantes de la comisión de cultura a la regidora Dulce educación y tecnología a la regidora Dulce y al regidor Alejandro que es parte de las dos comisiones quienes se van a integrar el día de hoy a esta sesión ya que vamos a dictaminar un punto y no tuvimos no hay quorum viene Fernanda en representación de la regidora Marta y nuestro compañero Manuel Salvador Romero Pueva que no está el día de hoy aquí pidió licencia pero está en trámite entonces ya ahorita ya platicaremos el dictamen y si tienen a bien ustedes sumarse y adherirse a este dictamen pues ya lo sumo me dijeron como presidente de la comisión de educación cultural y innovación actual ok entonces perfecto entonces bueno continuando con este desahogo del cuarto punto del orden del día tiene que ver con la lectura y con la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa bajo un número 178 que tiene por objeto que el ayuntamiento de Tonalá a través de las dependencias correspondientes efectúen una campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá efectúen la importancia del cuidado del agua para los cuales les pregunto a mis compañeros incluso ya lo habíamos nosotros platicado en la sesión pasada ya se trabajamos directamente se les mandó en tiempo y forma si tienen ustedes alguna algo que comentar pues con respecto al tema ahorita les pregunto bien de que los hablamos yo si quiero este ver si si pudiéramos hablando del cuidado del agua en un programa del gobierno del estado para los niveles de lluvias y bueno tristemente solamente dedican dos colones de Tonalá cuando toda la mayor parte de Tonalá es más 97% 98% ya hay redes de CIAPA ya están conectados no sé cómo es el tema de la cobranza pero pues este si podemos este hacer un acuerdo interno para solicitar al área de gestión integral del agua del gobierno del estado que haga una presión en las colonias si mira yo estoy a de hecho este programa de nidos de lluvia ahorita el titular lo acaban de nombrar que es Mario Castellanos yo estoy en el sentimiento nada más voy a telefonar con él pero si es importante incluso me gustaría también pues invitar a alguien de con ellos a la comisión para ver de qué manera podemos nosotros convivar porque si es importante y que no nos vayan a dejar fuera entonces ¿cuáles fueron? no recuerdo la propia porque no sé cómo lo manejaron y acaba de entrar no lo que pasa es que ellos seleccionan polígonos de aplicación no de aplicación de programa de oportunidad o de captación de lluvia entonces solamente eligieron esas dos comunidades y estando limitado a pocas unidades entonces cuando en otras partes de Guadalajara de Zapopan es mucho más amplio el universo de nidos que van a colocar entonces la petición es que nos entreguen más colonias que nos amplíen pero probablemente es un número de unidades aplicadas yo digo yo les les pues los invitaría como ven si pudiéramos mandar algún exhorto algún escrito como comisión donde les pedimos obviamente pues que nos den pues que nos den apertura que nos den apertura para que este programa llegue a más colonia y tengamos más beneficios aquí en en el municipio entonces yo creo que si sería como como primer punto si mandar este exhorto y buscar el acercamiento porque se encuentran en cuenta nada más dos colonias hay que ver también este como va o si pudiéramos ampliarlo o sea buscar la manera de nosotros de acercarnos que se haga la apertura y que se aportara ¿no? claro aquí es el portal sí o que no entre y aparte los días de lluvia vamos a empezar el temporal de lluvia y quisiéramos ver con la Secretaría del Medio Ambiente y con la participación del Gobierno Municipal podemos echar a andada este el saludo del municipio de hecho para ahorita vamos a platicar en el siguiente punto creo que ese es el 5% no recuerdo ahorita es el 6% viene el colectivo ya ven que habíamos aprobado aquí están de hecho están ahorita afuera para venirnos a platicar porque ya traen una campaña para ver por estar y creo que es importante ya hacerlo en este momento porque va a iniciar temporal de lluvias entonces si no lo hacemos ahorita se va a iniciar el 15 de mayo las primeras lluvias ya empezaron y se formalizan del 8 de junio ya entonces ¿alguien tiene algún otro? yo como invitada especial felicitar a la comisión en general que estén llevando a cabo este tipo de actividades creo que como ayuntamientos tenemos que ser obligadamente los que marquemos el ejemplo porque al final de cuentas vimos lo que pasó por ejemplo en Monterrey y sabemos que el agua es un recurso vital que si no nos ponemos activos en estos momentos después vamos a estar lamentando de una manera muy crucial entonces en todo lo que sea pro y en pie del municipio estamos parazomados muchas gracias realmente decir que agradezco la profesión en compañía de la comisión y el interés que muestra hacia este tema del agua que es muy importante y que aparte de que estamos obligados por la vez de estar en las sesiones pues sí tener en cuenta que esos temas son muy delicados que la gente ve con agrado cuando se va a presentar y cuando se va a estar en cuestión de que hay un interés yo te felicito Presidenta y te pido el apoyo tú que tienes en las sesiones con los virus de estado en los virus de lluvia que puedan establecer los servicios como Jauca, La Ladrillera generalmente pobres de este municipio que sufren cada día las embajas de las invasiones ¿no se ayudaría en Rusia? Sí y te felicito Presidenta por tu iniciativa hablando ahorita de La Ladrillera para comentarles compañero que también has estado muy de cerca con el tema de La Ladrillera ya hubo un acuerdo ya no se va a alcanzar a hacer consiguieron por parte de la Secretaría General de aquí del Ayuntamiento un apoyo una donación para poder hacer estos fuentes pero sería hasta el pues terminando temporada de lluvia y ahorita hace tres meses les mandaron a la máquina dos o tres meses y está en pésimas condiciones porque siguieron y siguieron aventando escombro entonces si otra vez está igual o peor que antes de que limpiaron el compromiso fue llevar nuevamente las máquinas los vecinos se van a meter también a trabajar junto con el gobierno municipal porque si no ya no es justo uno viene limpia y de todos modos a los las dos o tres semanas ya está igual y van a generar también pues un consejo de vecinos de vigilancia para estar ellos revisando pues que esté en buenas condiciones para tratar de que no haya pues tanta problemática porque sabemos que es complicado para ellos en el temporal de lluvias pero ya se les está dando una solución para el siguiente año y decirte Presidenta que vienen de 11 a 12 huracanes lo que tenemos estimado en protección civil Jalisco por el Pacífico pues dicen que vienen con mucha agua pero también se ha manifestado que son de 4 a 5 los que nos van a pegar directamente por el Pacífico entonces tenemos que estar preparados en esa sesión por eso solicité tu intervención en el servicio del gobierno del estado que tú tienes para estos niños de lluvia que puedan llegar a esas colonias yo me comprometo el mismo que son y vamos a estar sesionando de veras en la Comisión de Protección Civil de 3 a 4 veces por mes porque vienen años como lo he estimado y nosotros yo le decía al Presidente Municipal a quien vamos a ocupar un promedio de 50 a 70 millones de pesos del fondo estatal de desastres porque viene muy fuerte el temporal de lluvias entonces de esos 50 a 70 millones de pesos equivale a subsanar lo que va a perder la gente previendo esta situación por ahí te mandé el latrón de la Comisión Copia no sé si lo vices porque es un proyecto ya casi terminado esto nos ha ahorrado cerca de 3 millones de pesos y además puede complementar con información de Padrón de licencias y Protección Civil y Protección de Desarrollo Urbano pero decirte pues que o decirles Presidenta que vienen afectaciones entre 50 y 70 millones de pesos este año en las zonas bajas del municipio y del biurismo entonces agradezco tu apoyo en ese sentido gracias el recurso mencionar que por cierto se disculpa por no poder asociarse pero de su parte tiene todo el respaldo y la joya gracias ahí le mando los saludos y la joya quisiera pedirte la intervención anterior y otra que voy a hacer si más bien podemos separarlos de este dictamen porque este es un dictamen que va más acompañado hacia el tema ciudadano de posibilización del uso del agua entonces yo quisiera pedirte que más bien elaboráramos un acuerdo interno de la comisión de su carácter de exhorto para los nidos fluviales y que pudiéramos votarlo hoy como acuerdo interno en asuntos varios ya lo podemos meter y el otro acuerdo interno que quiero pedirles si ustedes están ahí poderles solicitar igual la misma Secretaría de Gestión Integral del Agua haga una revisión hay muchos lugares y lo expresé en la sesión anterior por ejemplo en el caso de la Cuenca de Osorio que es una zona inundable con nuestro riesgo no han revisado las áreas de descarga de Ciampa que tiene ellas el Parque de la Someralidad todos los ductos hay lugares donde sigue habiendo berrame a cielo abierto en los subos de Ciampa en la Cuenca de Osorio y también hay muchos muchos negocios que tienen descargas a cielo abierto sobre la Cuenca de Osorio y Ciampa no intervienen en los subos lugares entonces es importante que Ciampa lleva a cabo una revisión porque se sigue teniendo esa zona muy contaminada y el problema es que entre las lluvias y todo lo que ocurre pues todos los drenajes pues caminan aguas abajo eso genera problemas de contaminación pues muy graves como las demás personas entonces es importante solicitar también que Ciampa se evoque a la ciudad y dentro de eso mismo pedirte con un acuerdo interno en el mismo en el mismo que se informe si las distintas comunidades no desasolvadas porque viene temporada de lluvias y regresando a la parte sur de la colonia de Santa Rosa y Santa Paula si Ciampa no le entra a desasolvar va a ser el tema de ya están las máquinas desasolvando de hecho toda la de los arroyos eso sí yo le he dado seguimiento yo hablo de los drenajes lo que pasa es que los drenajes y las alcantarillas se ha partido de desasolvando pues toda la parte sur de Santa Paula la colonia de Santa Rosa la parte de la celeriana y todo ello lo pudiéramos también meter nosotros como exorto yo creo que serían tres bueno no más bien dos a Ciampa podemos meter en el mismo exorto solicitar todos los puntos y el otro exorto para lo bueno que también es para Ciampa lo de nidos de lluvia también es a Ciampa entonces hacemos un solo exorto con los tres puntos y si sale uno más también lo presentamos lo que preocupa y lo dejas en consideración Presidenta es el Ciampa se da las 12-13 que es para reparar la ciudad entonces sí que le ponga mayor interés a la ciudad no en tonaladas pero estamos hablando de tonaladas porque aquí hay una fuga de agua y se queda se queda ese reporte y se queda yo veo las noticias de muchos de ustedes y salen los reportes y fuga de agua en tonaladas y no ha sido reparativo la fuga de agua en tonaladas entonces y también es nuestra responsabilidad no quedarnos con los vasos cruzados tenemos también que buscar la manera de hacer nuestra gestión y esperemos que nos desee el resultado pero sí digo reconozco la verdad que bueno que tocas compañero regidor esos puntos que son importantes y más que es un tema preventivo porque si no vamos a tener broncas bien complicadas y más que nosotros la ciudadanía entonces es lo que nos preocupa bueno voy a en virtud de de tener agotados este punto en votación económica sin dejar dejando afuera los exhortos vamos a asuntos varios ahorita nada más con el punto de la campaña dictamen de la campaña de concienciación les pregunto en votación económica si es de aprobarse este dictamen Presidente le informo que la presentación anterior la referida iniciativa con carácter de dictamen final ha sido aprobada por la totalidad de los integrantes de la comisión ok perdón olvidé hacer un comentario en el tema de la campaña es muy importante sugerirle a las heridas del gobierno que lo vayan a hacer tomar en consideración no solamente el cuidado del agua sino hablar de la huella hídrica la huella hídrica es la cantidad de litros que se utilizan para poder tener un bistec de 200 gramos para engordar una vaca para hacer un pan la huella hídrica es el número de litros para hacer agua para crear un cuarto de leche pero es que esto sería esto es importante ¿sabes qué? para que lo puedan hacer en alguna no sé se me viene en mente la campaña no es que va a ser campaña en redes sociales en las escuelas pero que si metamos como una tabla de valores en lo que dices tú por ejemplo ¿cuánto litro se lleva en todo lo de la camisa el maquillaje de las mujeres por ejemplo ya no se maquillen esposo se gasta mucho nada también los pases a ustedes bueno el yo es por men ¿sí? yo es por men a lo que voy es ¿cómo ven? de todos modos lo agregamos ¿no? lo agregamos lo agregamos es que cuando se agrega el tema de la huella indica se genera mayor conciencia de las personas entonces lo gastan porque ya lo mides ¿no? lo mides entonces ahí es cuando puedes comparar no nada más un tema de la importancia del agua pero porque es importante sí es importante y lo vamos a agregar y también muy buen comentario pues muchísimas gracias digo les agradezco su presencia si gustas estás invitada a continuar con la invitación tenemos gente esperando para agradecer y les voy a ir dando la presentación a toda la gente muchísimas gracias gracias te pasamos el venta para hacer igual el lunes a las 10 gracias gracias bueno permiso perdón si para la comida para la comida también o no pues no me han invitado pero si me invitan como no pero vamos a agregar lo de lo de la de ah está bien si está bien bueno vamos a dar vamos a continuar con el orden del día por favor como le indica el presidente hago de su conocimiento que como punto número 5 del orden del día es lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión bueno pues continuando con el desahogo de este de este punto y derivado de los acuerdos de la sesión pasada hago de su conocimiento de la invitación realizada por parte de esta comisión a la presidenta del colectivo ecologista Sol Natura la profesora Marta Aurelia López Almenta ahorita les vamos de hecho me pueden hacer favor de 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 darnos mientras mientras se acomoda mi boli declaramos un proceso de 5 minutitos ok no nos vamos traemos cuando se va a dar no nos vamos a dar nada a qué hora es tú a qué hora es gracias maestro Marta bienvenidos con permiso buenas tardes pasen pasen que dicen gracias igualmente gracias bienvenidos hola buenas tardes que tal pues bien pasen que dice compañero para proyectarlo pero lo platicamos a ver a ver como ustedes gusten si quieren proyectarlo donde lo apresa no podemos proyectar aquí no no proyectar aquí sin ningún problema bueno pues damos apertura apertura sino que van ayúdame porfa mientras vamos a votar los siguientes no salga mi leche que pues bueno nos vamos al siguiente punto del orden del día y les voy a hacer llevar en este momento los actores propuestos en la sesión pasada para que lo chequen si tienen la bien los firmes y presentarlos para presentarlos en la siguiente sesión ordinaria ahorita se lo van a pasar mis compañeros para que fue los acuerdos a los que llevamos la siguiente sesión pues ya nos iríamos asuntos varios antes de iniciar con ustedes que nos vamos a ver muy bien en asuntos varios ¿tienen algún asunto varios más o nada más el exor del siapa compañero ¿tienes algún otro asunto varios? bueno pues en el siguiente punto del orden del día en asuntos varios les solicito que podamos votar mandar por parte de esta comisión un exorto al siapa donde solicitemos pues nos ampliem lo del programa de los miedos de lluvia revisar también el desasolve de las alcantarillas y los polonajes en las colonias y me hace cuenta lo de la cuenca de Osorio que revisen todas las descargas clandestinas que se contaminan las descargas de Osorio ok y que reparen la tubería de siapa de la cuenca de Osorio porque mismo siapa está contaminando haciendo las descargas serían tres peticiones en el mismo exorto quien esté por la afirmativa a favor de levantarlo le informo presidenta que el punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes de esta comisión muchas gracias bueno pues regresando al punto anterior primero darles la bienvenida gracias al colectivo Sol Natura gracias maestra Marta gracias hemos estado en comunicación ya lo había platicado yo también aquí con mis compañeros incluso pues también estamos todos interesados en que se firme este convenio de colaboración por parte de la comisión y ustedes y del gobierno municipal y pues les damos la más cordial bienvenida para que nos respondan cuál es el proyecto de Osorio en el y gracias por estar aquí todos igual y ahorita lo que termina si gustan presentarse por favor bueno mi nombre es Antonio Hernández yo soy el que estamos de aquí de Paraná invitación expresa de la maestra para protegerse a Sol Natura obviamente Sol Natura es un colectivo conformado por pero todos con un mismo que es la importancia de ponernos con el olito de arena cada uno para convertir esto y eso es lo que nos tiene y buscando la palabra siempre gracias muchas gracias mi nombre es Marieta Nación Salasala soy vecina también ahí de educadores soy compañero que yo me conoce vecina de la maestra y también formo parte ahí del grupo gracias yo soy maestra jubilada en este momento vivo muchos años en clonar y ahorita vivo en el mora y si veo las necesidades que tiene nuestra clonar en cuanto a la ecología el grado de los árboles el medio ambiente sobre todo el uso correcto de la basura de posibilidad sobre todo nuestro canal es un lugar muy sucio muy sucio pero muy sucio entonces hay que trabajar sobre esto de como se puede si entra ya poniéndolo a los tonaltecas pues para hacer el uso correcto de todo nuestro medio ambiente y porque hay bien un problema de tirar la basura donde no es lugar viene el problema de las cantarillas tapadas pero tenemos problemas de innovaciones gracias buenas tardes a todos soy marco abelero de sarmenta vecina de educadores caliciense este proyecto hace algunos años traemos traemos la inquietud desde hace algunos años del problema ecológico con muchos bueno con algunos de ustedes ya lo he platicado de manera personal pero ahora la preocupación del cambio climático que nos está dando una situación tan grave decidimos en la práctica de algunos compañeros formar este colectivo ecologista al que llamamos Sol Natura por la naturaleza de nuestro municipio y pues estamos aquí para presentarles este proyecto de colaboración y por qué nuestra preocupación muy buenas tardes lo que pasa es que nos va a ir a pedir la pantalla perfecto si vemos si vemos muy bien si es lo mismo que la verdad que se va a leer este yo soy Juan Arturo Pérez maestro jubilado director de la escuela primaria de educadores caliciense y preocupado pues por la situación que estamos viviendo por el cambio climático y la solución que puede ofrecernos el establecer campañas para mejorar el medio ambiente es por eso que estamos aquí bien ¿cuál es nuestra intención? como Sol Natura sabemos que una de las problemáticas principales es el elcio 2 que es el elcio de camón que es el que hace el invernadero al este haberse incrementado de manera exponencial obviamente es lo que es el calentamiento romántico ¿verdad? una de las formas para combatir esto es la reforestación entonces preocupados por esto Sol Natura encarazó el programa de esta marca estamos buscando el apoyo de las autoridades para formar este campañas en pro de la reforestación y no sé si es importante este tipo de reuniones con los leyes apostando a que cada uno de nosotros está preocupado por este tema que es importantísimo entonces eso es lo que nos trae básicamente con ustedes somos un colectivo grande obviamente por el día de las horas es difícil para los otros pero si este y que bueno por el espacio no pero si digo venimos con la disposición venimos con las ganas de colaborar y esperemos que ustedes también atoran con nosotros por el bien todos eso es lo que me gusta un detalle que se me pasó lo quiero comentar es decir compañero la reforestación también el uso y el uso del árbitro de profundidad porque si se ve pues que no no hacemos el uso correcto de hecho comentarles que ahorita acabamos de aprobar un dictamen hace unos minutos para hacer una campaña de concientización sobre el uso del árbitro lo vamos a hacer por parte del gobierno municipal toda la comisión mis compañeros y su servidora claro que también y al igual que ustedes estamos preocupados preocupados por como se les ha dado o se les está dando el uso de nuestro árbitro y va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin este líquido vital entonces es importante nos estamos ocupando del tema y que bueno también para nosotros es importante escucharlos y al contrario sumarlos porque también ustedes tienen toda esa experiencia que nos enriquece y podemos generar un trabajo en conjunto la propuesta de Sol Natura específicamente el día de hoy y que de verdad agradecemos que nos hayan brindado el espacio licencial a través de usted para proyectarlo con todos los que forman parte de esta condición de ecología y medio ambiente en tonalá decía mi compañero Antonio sobre el proyecto de armonización que tenemos para presentarles el día de hoy específicamente porque si no combatimos el cambio climático de nada nos va a servir tener dinero ni guardado en el colchón ni en el banco ni ropa fina ni zapatos ni casas ni haciendas ni nada si no cuidamos la casa principal que es el planeta tonalá es el municipio donde se han presentado las más altas temperaturas en este año en este año de todos los municipios de la zona conurrada de Guadalajara hemos estado registrando que tonalá ha tenido las temperaturas más altas llegamos la semana pasada el miércoles a 42 grados y eso es muy grave y todo esto se debe a la falta de árboles entonces nuestra propuesta la justificación dice que los árboles y la crisis climática y de acuerdo a organismos internacionales de conservación del medio ambiente que precisan que los árboles actúan contra el calentamiento global ya que absorben el aire el CO2 que es el gas más contaminante entonces si nosotros nos vamos a cualquier municipio todos los municipios están aprovechando cualquier espacio para plantar árboles menos tonalá en tonalá la dirección de ecología yo tengo 28 años viviendo aquí y nunca he visto en la dirección de ecología que haya una propuesta de un trabajo serio que se vea reflejado en todo el municipio tenemos áreas en donde nosotros podemos aprovechar para plantar árboles endémicos que nos permitan recuperar lo que ahorita decía la maestra Jovita vamos a combatir el cambio climático con la plantación de árboles con la reforestación pero también vamos a hacer que que se produzca el ciclo del agua y vamos a permitir que se vuelvan a llenar los mantos acuíferos en una presentación que ustedes tienen como gobierno entrante o gobierno electo con fecha de 2021 tienen ahí un análisis de la situación ecológica de tonalá en donde dicen que los mantios los mantos friáticos de tonalá están casi a punto de alcanzar el 0% ese es el documento que está firmado por ustedes como y por el licenciado Sergio Chávez Dávalo como presidente municipal entonces de ahí surge la idea de hacer este colectivo porque tenemos que hacer algo ya urgente no lo podemos dejar para el mes que viene ni siquiera para el mes que viene tenemos que empezar a hacerlo ya si queremos aprovechar los recursos que nos da la bendición de la lluvia porque ahorita donde llueve realmente es una bendición ¿sí? me da la siguiente nuestro comentario por favor gracias además se considera que los árboles actúan como sumidero de carbono lo almacenan en sus ramas troncos hojas y suero en por medio se podría decir que cada árbol captura una tonelada de dióxido de carbono durante los primeros 30 años de su vida ahorita en el municipio de Tonalá no sé si ustedes ven en las redes sociales que ha sido muy criticado porque están tumbando árboles que tienen más de 15 años de estar plantados cuando el reglamento ecológico dice que por un árbol que tenga 5 años se deben de plantar 10 árboles y por cada 5 años que acumule un árbol de antigüedad se deben de plantar 5 árboles más ahorita en frente de mi casa acaban de tumbar un árbol que tenía 18 años pero como ahora nos estorran los árboles en las banquetas nos estorran los árboles para que la gente pase o para poner una cochera o para poner mi negocio pues entonces tumbó el árbol y yo me pregunto el ayuntamiento de Tonalá que hizo con la situación de ese árbol yo inmediatamente llamé ecología ¿no le diga a mí usted la licenciada usted no me contestó yo le aseguro que si le hubiera marcado usted usted me contesta pero ecología no me contesta para hacer el reporte de que estaba tumbando el árbol ¿por qué? porque yo no soy autoridad para ir a decir a mi vecino que por qué está cortando el árbol ¿sí? aunque la autoridad moral que me da pero no puedo actuar en contra de mi vecino que está en su propiedad bueno no en la propiedad porque la banqueta es vía pública y le corresponde al ayuntamiento acaban de tumbar un montón de árboles también en el estacionamiento de Walden y ¿dónde está la dirección de ecología? ¿quién hizo algo? ¿o dónde se está recortando la cantidad de árboles? esos árboles tenían más de 15 años de plantados y los tumbaron sino si ustedes caminan por las calles de Tonalá hay cuadros en donde no encontramos un solo árbol y se supone que somos la cuna farera por lo menos en macetas lo debemos de tener como clarepáquica que tiene macetas grandes y ahí está plantando árboles sin necesidad de hacer hoyos en las banquetas sin necesidad de quitarle la estética a la casa del vecino que es propiedad de él de donde empieza su propiedad para adentro pero de la vía pública es propiedad de todos y todos merecemos tener una mejor calidad de vida ¿me da la siguiente mi pregunta por favor? Solgatura Colectivo Ecológico expone ustedes un programa de acción para la reforestación del municipio en Tonalá en áreas destinadas para recreo y habilidades y espacios de alcance habitacional entiéndanse como lo que se planta en las afueras o interiores de las viviendas nosotros aquí en Tonalá tenemos que plantar árboles endémicos todos ustedes ya conocen cuáles son los árboles endémicos que tenemos que plantar yo el otro día que fuimos a hablar con el director de reforestación porque me habló metimos una solicitud para hacer la campaña de reforestación y yo le proponía que podíamos empezar ahora el día 4 y el día 5 que están declarados a nivel internacional como el día del planeta podemos empezar en el nodo vial de aquí de Tonalá y Lázaro Cárdenas sobre la carretera libre de San José Ralejo de la autopista que podemos empezar ahí haciendo una plantación de árboles endémicos entonces me decía él no ahí no se puede meter porque no sabemos si es propiedad federal si es propiedad estatal si es propiedad municipal y le dije ok yo no soy autoridad tú sí eres autoridad tú eres el director de reforestación ¿qué te parece si te damos 15 días y tú nos llamas y nos dices de quién es propiedad y cuándo nos podemos meter a sembrar árboles ahí yo cuando vine a presentar el proyecto a la licenciada Priscila yo le comentaba licenciada sería bueno empezar cuando empiece el temporal de lluvias para que los árboles aprovechen el resposo de la humedad del suelo y como aquí ya llovió pues la tierra ya no está tan dura como para hacerlo pero me dice el de reforestación maestra ¿y usted tiene herramientas? porque yo no tengo oiga le dije pero el ayuntamiento no tiene un presupuesto para comprar no porque no se consideró para esta dirección y que saben que no se preocupe yo consigo palas picos lo que se tenga que conseguir pero ayúdenos a abrir un espacio para plantar ahí cuando platicamos hablamos de reforestar toda avenida una lástima empezando ahí en el nodo vial ¿por qué en el nodo vial? porque el nodo vial tiene ese espacio muy grande en donde podemos plantar árboles grandes que nos permiten tener mayor absorción ¿sí? mayor absorción ¿sí? ¿regido? pues nomás aquí donde aquí no hacia la hacia la central ¿no? sí donde estaba el camellón ¿dónde? ¿dónde lo 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 que ya no he comentado está perdón perdón sí de donde inicia la avenida por ahora es el cruce de Galeana hasta la colonia Francisco Guilla sí por ahí por ahí por ahí sí de la parte donde disminuye la autopista al red también hay muchos árboles sembrados perdón de ahí hasta la central donde tenemos las reuniones también hay este y hacia yendo hacia la central general también hay yo quiero identificar el punto donde es para podernos orientar por el tema de propiedad si es el municipal federal o estatal ¿de qué punto particular hay en ese pensamiento? es en el puero en el red en donde hace la curva del nodo vial ¿regidor? ¿a la salida de Tonalda? que es en el trevo que es en el trevo es en Tonaltecas es Tonaltecas es Tonaltecas y es verdad ahora con la con la con la con la modificación que hicieron de hacer el paseo de los barrianes y sí y sí la avenida Tonaltecas también está reforestada hasta donde está la policía municipal nada más hasta ahí bueno hasta donde está la universidad ahora para allá pero yo le comentaba a la regidora yo acabo de ir a una a una visita a Galápagos que hicimos a Zacatecas bueno pues fuimos a Coloclán pero entonces yo me puse a investigar hace 15 días yo fui a Coloclán y yo vi cuando pasamos por Zacatecas que todos los terrenos se están delimitando con árboles la propiedad de los terrenos se están delimitando con árboles entonces yo me puse a investigar en esos municipios porque bajo qué características se está haciendo pues se hizo con una ley municipal precisamente tienen nombres muy curiosos los pueblos por eso no me acuerdo exactamente del municipio pero este bueno no me acuerdo cómo se llama ese municipio pero desde que entras al municipio ves perfectamente que los terrenos de Cimbra están delimitados con árboles y llegas a la cabecera municipal y parece que llegas a un bosque del montón de árboles que hay y sientes cómo baja la temperatura de que la cantidad de árboles que hay entonces no le pidamos pedas al rongo porque sabemos que no puede suceder de un momento para otro pero a ustedes todavía les queda tiempo en la administración y pueden hacer algo no solamente por la estética del municipio ahorita eso sería lo menos importante por los habitantes de Tonalá por todos nosotros que vivimos en Tonalá aquí en donde se termina la que antes de entrar a la calle del Cerro de la Reina ahí hay un terreno muy grande de siembra que tiene como tres árboles en todo su literal su extensión este de longitud tiene como tres árboles si a ese dueño le pediríamos a través de un decreto municipal a cada propietario de acuerdo a su extensión que plantara tres cinco árboles sería muy bueno para el municipio sería muy bueno para todos para todos en todos los sentidos hay que revisar esa ley hay que investigar a ver cómo cómo la trabajaron y qué es lo que dice exactamente a ver si nosotros lo queríamos repitarlo así o lo que así como un reglamento municipal sí pero es bien característico si se acuerda maestro con el blog donde sembraron un montón de magueyes ahí no sé si era así era un muente que están todos llenos de blanca y todos quemados ya se quemaron ya se quemaron entonces yo no sé qué determinación van a tomar ahí pero yo creo que hay que levantar todo eso y sembrar árboles porque para rendir todo ese montón de magueyes ya contaminados hasta el mundo ¿y qué parte no está? toda la vida toda la vida toda la vida la policía municipal no todavía pusieron maríes pero yo creo que de 10 ni uno ya se quemaron el objetivo de nuestro programa es aumentar la cantidad de árboles al interior de nuestra ciudad contribuyendo de este modo a corregir aspectos ambientales mejorar el paisajismo urbano y ser un aporte directo al bienestar y calidad de vida de nuestra población el hecho de sembrar árboles representativos de nuestro ecosistema es un símbolo es un símbolo sumamente relevante queremos justamente ir sembrando de la mano de nuestra autoridad profesionistas de temas ambientales comunidades escolares de educación básica media superior y superior colectivos y organismos afines para que la ciudadanía vea que es posible regenerar el ecosistema de nuestra región no sé si ustedes se enteraron que la semana pasada arrancó un proyecto en los municipios de Zapopati Guadalajara precisamente con esta iniciativa de que van a pedirles a las comunidades educativas donde se puedan sembrar árboles en sus espacios que siembren el árbol y que por cada grado escolar se adopte ese árbol y que sean los niños de esa escuela que cubren ese árbol igual que si se hace en la periferia de la escuela del terreno de la escuela pues ya la dirección los padres de familia serán responsables de cuidar ese árbol lo acaba de lanzar las direcciones de ecología y de educación del municipio de Guadalajara y de Zapopan ya ven que ahora están trabajando muy de la mano y esa es la esa es la la ventaja que vemos nosotros que si lo podemos hacer yo le comentaba al director de reforestación la vez que hablamos con él por qué no trabajar en conjunto con con el bosque urbano de Extra y me dice uh no maestra nos pide mucho dinero nos pide mucho dinero para darnos árboles entonces le dije si yo voy como colectivo a mí me los regalan y al municipio se los vende y no le dijo cuánto la gente no no me dijo maestra para precisar el lugar esta es la clínica del seguro social cada uno de los Maltecas hacia la autopista se refiere en este espacio este nuevo entre sí ese es el regidor si cuando uno sale rumbo a México se va derecho al verlo de vuelta para Guadalajara y al rodear rodea ese terreno hay un guamuchín muy grande nada más ahí que se nos quema cada año es de la pista donde no no es un derecho de día y luego de este lado y más con una propuesta si no regidor yo creo que si observan ahí una parte frontal si viene uno de la autopista de Arroyo del Medio hacia Guadalajara antes de entrar al seguro social hay dos áreas cardinadas ahí hay algunas palmas unas rugamilias yo recuerdo que otros árboles hay pero si se puede aprovechar aparte no se ha aprovechado porque pues no han querido pero si se puede jardinar ese nodo vial puede replicarse el esfuerzo similar al que está en el nodo vial revolución que está más adelante puede generar una condición similar o sea el cuerpo arbóreo no afecta la realidad y sobre todo que no se vea tan drástico el que salir de Guadalajara y entrar a Tonalá digo mínimo porque también viniendo por por la autopista de Zapotlanejo a Tonalá toda esa población que está pegada a la orilla de la autopista y cuando vienes por la calle por la carretera ahí donde está que venimos de Arroyo del Medio no de Elvado toda esa colonia está llena de basura y todos los turistas lo que ven a llegar es toda esa basura que está metida en la zanja y se ve perfectamente que cae o sea ahí también hay que hacer una campaña muy seria con los vecinos porque sí a lo mejor la autoridad federal cuando construyó la autopista puso la malla ciclónica ¿por qué? entonces sí pero tienen colgados hasta sillones y todo eso hay mucho pero ahora no va a ser sola ¿no? no lo que pasa es que ahí el gobierno no ha puesto atención porque no son de relleno no son de relleno como son terrenos explotados han ido rellenando con basura para poder aprovechar el terreno pues el gobierno ha sido permisivo desde hace mucho tiempo en dejarlo rellenar y rellenar entonces con carne llena pues con el mecanismo de estos lugares ahora si me permite puntualizar yo creo que aquí no es solamente ir a y sembrar yo creo que sí debemos buscar el mecanismo de un sentimiento de todo lo sembrado porque muchas de las veces ok reforestas una parte pero después la abandonas o sea eso fue un trabajo totalmente inútil entonces yo creo que se debe buscar los mecanismos como gobierno crear la forma crear el reglamento como ser regidor para darle seguimiento a cada árbol que se siente darle su mantenimiento a la mesa ¿para qué? para que cumpla su función pues ahí están los delegados que trabajen digo bien dice tenemos muy claro que este proceso requiere de una asesoría y operación de parte de profesionales estamos conscientes que no es un asunto nada más de dejar crecer o de sembrar hay que cuidar la propuesta del preequivo es la siguiente número uno llevar la campaña a las instituciones de educación básica a través de sesiones públicas para concientizar y motivar a las comunidades de aprendizaje sobre la importancia de la ecología la repercusión del adelantamiento global y la gran ayuda que representa para el medio ambiente plantar árboles para combatir la problemática y nombrar y empacar desde el ambiente a los estudiantes para que se apropien de la solución concientizar a los jóvenes de educación media y profesional de lo necesario que es conservar y mejorar nuestro ecosistema y así lograr establecer brigadas de apoyo a la campaña tres integrar a los educadores de estos niveles para que contribuyan con su experiencia profesional a la motivación de los discentes en el mejoramiento ambiental cuatro solicitud expresa al gobierno municipal en el establecimiento de dichas capacitaciones y la dotación o gestión de árboles endémicos para quienes solicitan